Cuando queráis A ver, Jacobo Castro de Inter Coruña Ram Jacobo Buenos días, Eduardo ¿Qué tal? Hola, buenos días Yo quería preguntarte alrededor del juego del equipo El otro día decía Fernando Vázquez que no estaba que no podía estar contento con el juego que le he desplegado un guijuelo y la verdad es que entre la afición hay bastantes críticas sobre cómo estáis jugando los partidos ¿Tú qué crees que está fallando? ¿Es que el entrenador no está sabiendo transmitiros lo que quiere? ¿O vosotros no estáis encontrándose en el campo? ¿Están influyendo demasiado en los rivales? ¿Qué es lo que está fallando? Gracias Bueno, el fútbol es algo complejo y no es una suma de A más B te da C Yo creo que es un poco de todo pero bueno, para mí la principal razón es que estamos a principio de temporada hay mucha gente nueva y bueno, estamos asimilando los conceptos del míster pero a la vez yo creo que estamos obteniendo resultados y que además hemos ido ya a dos campos de hierba artificial que es muy difícil adaptarse y los equipos que juegan en casa pues saben muy bien cómo jugar allí y hemos sacado resultados a pesar de que este domingo no pudimos ganar pero bueno, creo que a pesar de que es cierto que necesitamos mejorar bastante en el juego pues estamos sacando resultados y yo creo que el juego irá mejorando poco a poco Eugenio Eugenio, ¿cómo vas? Eugenio ¿Nada, Eugenio? Ahora sí Ahora sí Ahora sí, buenos días, Alba Quería saber por qué le está costando tanto al equipo soltarse en ataque está basando hasta ahora los resultados en una primera defensiva grande pero sí, es verdad que en campo contrario pues le cuesta soltarse ¿Por qué esos problemas ofensivos? ¿Cuál es el diagnóstico que hacéis ahí dentro? Bueno, yo creo que si bien es cierto que el míster pues le dio bastante importancia al trabajo defensivo durante la pretemporada y creo que bueno, que sentó una base para tanta gente nueva cómo le gusta trabajar a él desde el principio pero bueno, también es verdad que yo creo que bueno, nos estamos adaptando un poco a la categoría y creo que ahora durante los entrenamientos y en los partidos con los resultados también que nos están acompañando pues vamos a ir cogiendo confianza y yo creo que el juego va a ir mejorando partido a partido Javi Torres Javi Aquí, ahora ¿Qué tal? Buenos días, Salva y Javi Torres Radio Galega Vía después de lesión en un terreno de juego un poco complicado pero se te vio bastante bien ¿Cómo te encuentras tú? Cuéntanos tu experiencia en el famoso municipal de Guijuelo Hola, buenas Bien, la verdad que me encontré bastante bien yo creo que el trabajo hecho con los redactadores y el cuerpo médico ha sido bueno además pues hemos cambiado alguna cosilla del trabajo de la alimentación etcétera, etcétera y creo que está dando resultado y bueno respecto al partido pues buenas sensaciones pero bueno un partido que fue como una pequeña guerra mucha disputa mucho contacto físico y bueno ya sabíamos a lo que íbamos y que iba a ser difícil al final sacamos un punto nosotros nos hubieran gustado los tres pero bueno el juego tampoco fue para mucho más no supimos acabar de llevar el encuentro a nuestro favor y bueno pues un punto que tenemos que hacer bueno este domingo Adrián Cantal Hola Salva ¿Te da la impresión de que el deporte es un equipo timonato que prima más uno perder que ir a por los partidos? No, no yo creo que el míster siempre nos transmite que él quiere ganar el partido aunque aunque sí que es verdad que que es más fácil pues con la portería cero eso está claro si tiene la portería cero pues tiene muchas más posibilidades de ganar hacer dos, tres goles en esta categoría es muy difícil pero pero bueno sí que es verdad que a pesar de esa intención al final en el campo nos está acabando de reflejar del todo y yo creo que esa es la parte que más nos queda por mejorar de lo que llevamos de temporada porque llevamos quitando el primer partido todos los demás partidos portería a cero y creo que los resultados también están acompañando pero quizás esa parte ofensiva de creación de juego pues no está siendo tan brillante Pepe, Pepe Torrente Hola Salva que tal muy buenas dos preguntas la primera es una curiosidad porque acabas de comentar un poco eso algunos cambios que has hecho incluso a nivel de alimentación no sé pues quería saber un poco cómo son esos cambios no es una curiosidad es saber un poco cómo qué has variado porque la temporada pasada excepto que tuviste ahí algunas lesiones no sé cuáles son esos cambios que has realizado para lo mejor o para intentar tener menos problemas musculares buenos días bueno pues por ejemplo ahora llevo plantillas desde hace un par de semanas que antes no tenía también realizo algún trabajo aparte del grupo de fuerza o de carrera mientras ellos están haciendo otro tipo de trabajo o extra depende y también pues de la alimentación yo creo que antes pues me he cuidado bastante pero ahora le he intentado dar una vuelta de tuerca más y pues llevarlo un poco más al límite digamos entre comillas y la segunda y la segunda que te quería hacer estamos todos hablando del juego del Depor de que hay que mejorar sobre todo en la parcela ofensiva tanto después del partido como por ejemplo en esta rueda de prensa claro yo no sé cómo os sentís vosotros dentro del vestuario tú ves la clasificación y os veis con 11 puntos líderes en este caso con el Pontevedra no habéis perdido portería cero y todos y incluyo también estamos hablando de que el Depor necesita mejorar el juego y tal no sé si lo consideráis incluso un poco exagerado o injusto por parte en este caso nuestra de los medios de comunicación de estar siempre hablando del tema del juego cuando los resultados evidentemente sí que están acompañando no sé si crees que nos estamos entre comillas pasando un poco no yo lo que creo es que necesitamos un poco de paciencia porque porque bueno la temporada aunque no es muy larga esta primera fase acaba de comenzar nuestro objetivo es es llegar a la fase de ascenso paso a paso pero pero ese es nuestro objetivo y y creo que el camino es largo los resultados están llegando y y yo creo que a partir de ahí pues es bueno que por ese lado que que con por esa parte que con no un juego tan brillante pues estén llegando los resultados porque por esa regla de tres si conseguimos igual un juego un poco más brillante pues las victorias llegarán de una manera más fácil entre comillas Oscar Martínez Oscar Oscar Martínez de Radio Marca y le preguntamos un poco en el futuro a corto plazo que es el partido contra el Racing este domingo y el partido contra el Pontevedra el sábado que viene mirando sobre todo para el partido contra el Racing ¿cómo está la plantilla? y más que cómo estáis vosotros ¿cómo estáis viendo al equipo de Ferrol? Hola, buenas pues pude ver el partido contra el Celta B entero en casa y la verdad que me gustaron bastante sobre todo en la primera parte les apretaron bastante arriba y les crearon bastantes problemas y yo creo que están ahí arriba y de momento han empezado bastante bien la temporada con jugadores experimentados en segunda B y que están jugando bien al fútbol y por otro lado yo la plantilla la veo bien con confianza a pesar de como hemos estado hablando de que el juego no fue especialmente vistoso pues conseguimos sacar un punto y queremos hacer lo bueno contra el Ferrol este fin de semana Vale chicos ¿listo? A ver Armando y cerras tuya abrite el micro Armando tienes que abriter el micro hijo Armando bueno vamos como debe encantar Adri Sí Salva yo te quería preguntar cómo está Miku en cuanto a la lesión que conocíamos a raíz supongo que también del esfuerzo y del campo de hierbas sintéticas del otro día cómo está él y si hay un jugador que está más también cargado después de esa experiencia que no puede ser factor en este campo de equipos Bueno Miku está un poco fastidiado porque estaba trabajando bastante y haciendo trabajo extra con Manu con el preparador físico y se quedaba incluso en el gimnasio después a hacer carrera o trabajo de fuerza con Molano y bueno yo creo que estaba esforzándose bastante y ha sido un palo un poco duro pero bueno tampoco es una lesión muy grave y en poco tiempo estará con nosotros para poder ayudarnos que seguro que lo necesitamos y y funciona ahora espera espera sí funciona pero el teatro acaba la sala y el equipo bueno con algunos golpes pero yo creo que todos a disposición del míster para este domingo Armando a ver ahora perdón me salvo por interrumpir mira como defensa quería preguntarte pues a nivel histórico un gol en 5 partidos es el mejor arranque en los 90 años de la historia del deportivo hubo otras 3 temporadas también así pero vamos que deja de entrever que el sistema defensivo el entramato defensivo está funcionando muy bien eso es un motivo de orgullo para vosotros hola buenas sí hombre a un defensa siempre siempre le gusta mantener la portería cero y que el equipo esté seguro además se ve yo creo el trabajo que hemos hecho durante toda la pretemporada se ve reflejado en ese aspecto y quizás como hemos estado repitiendo durante la rueda de prensa pues nos queda mejorar un poco ese juego combinativo y esas llegadas al área y desde fuera se veía que el césped estaba prácticamente imposible para jugar que botaba muchísimo el balón ¿era cierto esto o salva? bueno sí que es verdad que las dimensiones del campo eran buenas yo me lo esperaba un poco más pequeño pero también es cierto que el césped pues hacía difícil controlar el balón y yo creo que ellos estaban como es lógico más habituados al bote del balón y bueno pues a lo que es el rodar del balón sobre el césped pero bueno tampoco es excusa éramos once contra once y bueno al final conseguimos sacar un punto y bueno a pensar ya en el Racing de Ferrol vale chicos muy bien gracias a todos gracias